Debía ser en el último trimestre del año 2002. Esperanza Aguirre era presidenta del Senado, me había invitado a un almuerzo... ...y por aquellos días se estaba comentando mucho, era el gran asunto... ...saber quién sería el elegido por Aznar para sustituirle. Y en todas las quinielas, en todos los hipódromos, recuerdan ustedes los periódicos... ...se manejaban distintos nombres, Rato, Rajoy, Mayor Oreja, Gallardón... Me dijo Esperanza Aguirre, ¿por qué no me incluís a mí en esa relación? Mi sorpresa fue muy grande porque yo hasta aquel momento nunca había creído... ...que Esperanza Aguirre tuviera ilusiones de esa naturaleza. La consideraba una mujer trabajadora, eficaz, una mujer campechana, abierta... ...pero, en fin, una mujer que cometía muchos y muy destacados errores... ...pero que no sabía que tuviera ambiciones de ese grado y de esa naturaleza. Ah, pero tú quieres ser presidente de gobierno, le dije. Me dijo, bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no podría serlo yo? Recuerdo este dato porque tengo la impresión de que es bueno saber... ...que parte de lo que ahora se ha convertido en noticia, su salida... ...puede estar explicado por el tapón con el que se encontró en ese su sueño... ...en el año 2008 y que desde allí hasta aquí seguramente debió ir arrastrando... ...en una esperanza que después la enfermedad truncó. En efecto, en el año 2008 las malas compañías hundieron las posibilidades de Esperanza Aguirre. En efecto, cuando Pedro J. Ramírez y Federico Jiménez de los Santos... ...trataron de auparla contra Rajoy y ella se dejó llevar bajo palio... ...aquella intentona fallida que concluyó con un congreso que, en fin, levantó a Mariano Rajoy. Aquella campaña que le hizo más fuerte aún, apretó filas en torno a Rajoy. Aquel día Esperanza Aguirre seguramente tuvo la conciencia de que había quemado sus naves... ...y aunque como es mujer valerosa, algún tiempo después debió pensar que todavía es probable... ...que la vida le diera alguna oportunidad más, tengo la impresión de que la aparición después de la enfermedad... ...le vino a recordar que el tiempo no es de goma y que seguramente sería muy difícil esa otra posibilidad. De ahí, el horizonte de una sucesión de victorias. Había obtenido tres victorias por medida absoluta. ¿Cuántas más podría obtener? ¿Qué horizonte es ese? En el marco de unas reflexiones sobre la vida que yo creo que no hay que desdeñar... ...porque siempre juegan un papel muy importante por mucho que en ocasiones las tomemos en poca consideración. Esperanza Aguirre había estado trabajando como presidenta de la Comunidad de Madrid... ...siempre con la intención puesta en miras más altas. Dándose, adelantando siempre un paso a su partido. Enarbolando banderas populistas, muchas veces cañís, para tratar de colocarse por delante de su propio partido. Movimientos que parecían línea recta, nacidas de su espontaneidad y que eran jugadas muy sutiles. Como casi todo en ella, que parece simplificarse en una línea y que debajo tiene más. La gran liberal, se dice, es una bandera que se enarbola y sin embargo es una mujer que ha acreditado una gran capacidad... ...para los intervencionismos muy poco liberales. El hecho es que Esperanza Aguirre supo ya desde el año 2008 que no tenía más horizonte que el que tenía... ...y desde entonces seguramente ha venido mal arrastrando unas expectativas que seguramente ya han dado mucho más de sí. Es evidente, por otro lado, que hay diferencias y discrepancias serias entre ellas y otros en su partido. Por ejemplo, Mariano Rajoy. Y que incluso es probable que haya vuelto a oír aquellos cantos de sirena de quienes han vuelto a rondarle a acecharla... ...para ver si le tentaba convertirse en una alternativa a un Rajoy cada vez más criticado. En fin, el hecho es que ella se va y yo tengo la impresión de que se va porque ya no hay más horizonte... ...que intentar soñar con una sucesión de victorias electorales en Madrid que posiblemente ya no podrían hacerle demasiada ilusión. Una cosa de las que ha dicho no es cierta en absoluto. Seguiría en la política en segunda fila. Ella no puede seguir en la política en segunda fila. Si sigue la política en segunda, en tercera o en octava fila va a ser un jarrón chino dificilísimo de colocar... ...y el centro de un gran número de controversias a vida cuenta de que ya se apunta a la primera. Ignacio González no es un hombre de consenso para nada en su partido. La tensión se ha puesto de manifiesto ya hoy. Los problemas se anuncian sin ningún tipo de duda. Y Esperanza Aguirre o juego desaparece. No puede estar en segunda fila porque sería un gran problema. En fin, Esperanza Aguirre se fue. Una mujer con la que no hemos estado de acuerdo prácticamente nunca. Cuyo pensamiento no nos ha gustado. Cuyo manera de actuar nos ha dado la impresión de que disfrazaba la espontaneidad de otras cosas. Y que sin embargo es una triunfadora profesional. Si la más mínima dura al encadenar grandes éxitos. Y que proporciona en su partido y no solo en su partido. Un interesante material para la reflexión y un hueco así de gordo. Gracias. 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 Gracias.